Hola Géminis, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com Finanzas, dinero, negocios, esta semana para ti Géminis No te rindas antes de tiempo en las finanzas, en los negocios Hay una idea muy buena, que tiene gran potencial Que puede generar ganancias superiores incluso a tus más optimistas previsiones Por lo tanto, abandonarla sin haber luchado es cuando menos un despropósito Y eso no debe ocurrir Dale una oportunidad a esta idea Es tan buena, todavía no te das cuenta quizá Porque estás enredado en una serie de circunstancias menores, minúsculas, insignificantes No te pierdas, no te centres solo en un árbol Aléjate para que tengas perspectiva y poder ver todo el bosque Esa será la clave Trabajo dependiente, profesión, esta semana para ti Géminis Sé muy precavido con tus comunicaciones en el trabajo Todo tipo de contacto sea verbal o escrito con superiores y otros compañeros Sé muy preciso, detallista, fino, neutro, pero a la vez cortés Porque alguien puede malinterpretar las cosas Por supuesto esto es totalmente inconveniente, no debe ocurrir Menos aún por un desliz, un error De esos que ocurren cuando uno no piensa lo que está haciendo No te pongas a ti mismo en esa situación entonces Amor, esta semana para la mujer del signo zodiacal Géminis Quieres cambios en tu relación sentimental, pero tu pareja se resiste Lo que ocurre es que tu forma de pedir las cosas no es la mejor A veces te acercas y percibes cierto nivel de rechazo Y esto es porque no te percatas, no te das cuenta Pero hay continuas referencias a alguien más A una persona que a tu pareja no le agrada Como una suerte de comparación ¿Por qué no eres así como tal persona? ¿Por qué no haces tal o cual cosa parecido a como tal otra? Estas referencias, que no las haces con maldad alguna Pueden ser bastante fastidiosas a veces Si quieres de tu pareja algo Que sea pero por ustedes dos Y para ustedes dos No invites a nadie a esta mesa Que los únicos comensales sigan siendo ustedes De eso se trata Amor, esta semana para el hombre del signo zodiacal Géminis Tras un tiempo de apertura y buenos sentimientos Tu pareja comienza a encerrarse en sí misma ¿Qué está pasando? Hay una tristeza que no entiendes, que no comprendes Y que no quiere compartir En cuanto a las razones, las causas Pero tú, lejos de ayudarle Insistes, presionas, demandas una respuesta Protestas para que haya un cambio Y no es la forma Eso lo único que consigue es Un mayor ostracismo Una más fuerte cerrazón de tu pareja Y ten cuidado porque hasta le podrías perder Porque su sentimiento es tal Que no lo puede controlar No lo puede dominar No le pongas entonces Entre la espada y la pared Muchísimas gracias Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Horóscopo para solteros en Arcanos.com Todos los días Si deseas una lectura de tarot privada Entra a nuestro sitio web Arcanos.com Y en la parte superior verás tarjetas de crédito Girando al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Las gracias a nosotros